Mi nombre es Carlos López Guillén y tengo aproximadamente dos años formando parte de la familia Provocasa. Me decidí a comprar el grupo Provocasa debido a que fue el grupo empresarial que con más éxito satisfizo mis necesidades en cuanto a lo que yo buscaba para obtener mi vivienda. Beneficia a mi familia vivir en un fraccionamiento privado en el sentido de que tenemos mayor tranquilidad y mayor seguridad sobre todo en una zona residencial donde siempre cuentan con la mayor seguridad posible y tanto en el personal de aquí como personal exterior de vivienda en cuanto a seguridad y de esa manera es la forma en que beneficia a mi familia. Me parece una idea bastante agradable y bastante acertada por parte de Provocasa el hecho de implementar áreas verdes en sus fraccionamientos, áreas verdes como esta porque uno como padre de familia tiene mayor tranquilidad y mayor seguridad en el sentido de dejar salir a sus hijos a convivir con sus demás amistades de fraccionamiento. Y también es una forma sana que los padres de familia pueden desarrollar actividades de ejercicio y estar más saludables. Mi familia y yo nos sentimos muy a gusto de estar viviendo en un fraccionamiento privado de Provocasa debido a que cumple con todas nuestras exigencias como vivienda. No tenemos ninguna queja en cuanto al desarrollo de la vivienda como está hecha la vivienda pues tenemos una tranquilidad muy grande y también el hecho de las áreas verdes y la convivencia con las familias es bastante agradable en el fraccionamiento. El trato que he tenido con las personas que trabajan para el grupo Provocasa me ha parecido muy agradable debido a que son personas que siempre se tratan con mucha paciencia y siempre tienen el tiempo para explicarte las cosas y es gente muy agradable la que trabaja ahí. Yo recomendaría ampliamente el grupo Provocasa para conseguir tu vivienda. Si decides tener una vivienda donde pueda estar en un lugar que esté tranquilo y que tenga seguridad, decíete por Provocasa, es una buena opción. ¡Gracias!